Encontramos hombres y mujeres en las instalaciones del hospital del municipio de Guanarito recibiendo una dotación de herramientas para la gran limpieza del hospital la cual la meritaba, gracias primeramente a Dios, al presidente Nicolás Maduro al gobernador primitivo teneño, al diputado Francán Martínez, al partido político la cual hoy se encuentra en una parte también aquí, junto con jefes de comunidad, jefes de calle y grandes pueblos de Guanarito en esta gran labor, porque el compromiso es ¡COMPROMISO! ¡COMPROMISO!